Mónica, desapareciste jueves bien sábado, domingo, ¿qué quieres que haga? Tenía cinco días que no pides dar más dinero, Gilbert. No, 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 no. Ya te di casi ochocientos pesos. ¿Verdiste trescientos pesos? No, 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 yo ahorita te acabo de dar doscientos más, más. Es el mismo dinero que me robaron. Tú me lo agarraste del piso. No, Mónica, no inventes. ¿Cuáles precios esos doscientos? No, Mónica, hoy no. ¿Cuáles doscientos me diste y cincuenta pesos? No, no, hoy fuimos a la tienda y compraste agua, compraste cigarros, y eso que tienes que ver, antes me dejabas todo. No te voy a dar dinero ya, Mónica. Hoy no, hoy no, evítate. Ok, si quieres que lleguemos al límite de ir ante el gobierno para ver sobre nuestro empleo, hazme una delincuencia o ante la mafia, ¿qué te puso con la mafia? ¿Con Don Corleone o con quién? Con quien sea, hasta con los callejeros, los vanantes de la calle, con los que me llevo. ¿Con ellos te vas a quejar? Con todos. Ah, bueno, pues. Con el gobierno, mafia y... Pues tú y los callejeros me la perdió. Con el gobierno, mafia, y habiendo una hija de por medio de nuestra bebé, tú necesitarme una parte de tus quincenas para mi hogar. Y mi hogar está vacío, sin alacena. ¿Cuál bebé? ¿Cuál hija tenemos? La bebé que se murió, Antonella. Hay una hija de por medio, tú y mía. Mónica, te estás quedando... Yo estoy loca. Tú sabes que la perdí el año nuevo cuando fui a acompañar a mi hija que no te portaste como caballero. ¿Por no saber dónde deja las cosas? No, como no portarte como caballero. Y haberte desesperado. Y haberla llevado tú en el carro. O haberla llevado nosotros en el carro. O algo por el estilo. Mónica. Me trataste como un patán. Yo traté... Tu hija me lo agradeció como siempre. Yo, mi hija, sí. Entonces, ¿de qué me traté más? Lo llevé a comer y todo y le di dinero. ¿Cuál problema? ¿Qué hace que íbamos a cenar todos juntos? A ella no la metas. Yo lo llevé. Era momento de ustedes no mío. Y íbamos a cenar juntos. Era momento de ustedes no mío. Siendo mi prometido, debiste haberte quedado. Siendo mi amante. Amor, patrón. Amo. Ya, Mónica. ¿Por qué no te das un baño? Es la verdad, Gilbert. Sí, o la linda. Si viniera a tu familia de lejos, tú qué... ¿Tú estás de acuerdo con lo que él dice? O sea... El momento era de ellos. No, pero en una parte sí. Ya después, pues sí, al día siguiente. No, pero ellos no tenían... O sea, no estuvo tiempo. No, no. Su hija vino, su mamá. El año nuevo. El año nuevo vinieron para acá. Los invité. Aquí estuvimos. Les di su dinero. Los fuimos al bufet. Oye, es momento de ellos. Yo no tengo nada que hacer ahí. Claro que sí, porque eres mi prometido. Eres mi patrón. ¿Cómo reyes de qué no? Disfruta tu familia, no, amigo. No, no, no. Era para que estuviera el presente. Sí, era linda. Le perdía un momento, unas horas. Estuve. No. ¿Verdad? Sí, aparte sí habíamos quedado ahí de ir a cenar. ¿Tú qué piensas? No todos piensan como tú, ni todos piensan como yo. No, no, no. Pero yo sí. Ay, amor. Yo no te voy a dar dinero, amor. Que te declaro. Hoy no. Mañana sí. No, pues. Ah, que te aproveches que no... No, no, no. No es eso. Es que no tienes llena, mija. Que le aproveches. ¿La cual llena? No tienes llena. Tienes cinco días que no me hagas dinero. Antes me llenaba. Antes todos los días venías a llenarme a la cena. Jueves, viernes o domingo desapareciste. Antes todos los días venías a llenarme a la cena. Antes todos los días venías a verme. Me dejabas más dinero. De esos trescientos pesos no estoy pidiendo limón. Me dejabas el doble. Mónica. Para gastar. Ahorita te he dado casi setecientos pesos, Mónica. ¿Cuáles setecientos pesos? Seiscientos pesos me has dado. ¿Y los trescientos cincuenta que perdiste en la baraja? ¿Cuál? Ah, ¿verdad? Es lo mismo de lo que me están devolviendo, Gilbert. Pero los perdiste. Era para que no los tuvieras. ¿No tomaste el piso, Gilbert? No, no tomaste el piso nada. No, Mónica. No, no sé. Eres mi prometido. Eres mi amante. Eres mi patrón. ¿Cuántos días tienes que no vienes a verme? No estabas. Estabas perdida. Pero Tania y Aiton me han grabado videos. ¿Y quién me lo va a pagar? Aiton no te he grabado nada. Claro que sí. Tania, ¿y no te mandé dinero ayer? Los trescientos pesos. ¿Después de cuántos días? Porque nomás te hallaron en una vez. ¿Después de cuántos días? Te fuiste. ¿Tú te fuiste? ¿Después de cuántos días? Tú te fuiste sin decirme nada. ¿Después de cuántos días, Gilbert? ¿Ok? Yo te dije muy claramente. Gilbert, me voy a ir de tu casa. ¿Quieres que te desocupen? Ok, me voy a ir. ¿Por qué? Porque yo te dije, dame mi receta nomás y me voy hasta desnuda para que no tengas que reclamarme ni madre ninguna de las mujeres que a veces me gritan que la ropa interior que me compras se las mides antes a ellas que después, antes de traérmelas a mí.